¡Bienvenido, bienvenido, bienvenido! Compartimos un nuevo programa de mirada profunda desde Aldea Salto. El pasado domingo, 22 de junio, la escuela primaria y secundaria llevaron adelante una a Kermes. La idea fue disfrutar de una tarde distinta en dicha aldea. El grupo nos está acompañando, la gente se está acercando y va a ser una tarde realmente de festejo en la escuela secundaria y primaria, porque acá trabajamos en conjunto. Como ustedes verán acá, tenemos los penales, tenemos bingo, tenemos el juego del conejo, que para mí fue totalmente novedoso. Todavía no lo he visto actuar al conejo, pero allá voy a estar. También tenemos truco, tenemos ruleta y, por supuesto, que toda la familia está acompañando. Fabián, y esta es una iniciativa que todos los años replican, ¿no?, aquí en la aldea. Sí, empezó hace tres años atrás, más o menos, y se volvió algo habitual y en esta época de año. Y gracias a Dios, los tres años que lo fuimos haciendo, contra todos los pronósticos siempre nos acompañó el sol y el tiempo también. Así que como que se volvió algo tradicional y la gente también acompaña, como dijo Liliana, sí. Y en la aldea tiene que ver con tener un momento de encuentro, de entretenimiento y de compartir. Y por supuesto, la escuela, tanto primaria como ahora secundaria, son siempre el referente en estos pueblos. Entonces, es como que es la institución que puede juntar, que puede aunar. Y estas oportunidades son oportunidades en las que la comunidad se junta para pasar un momento distinto a lo que es a veces habitual los domingos. Porque, salvo en otra localidad, es decir, no es habitual tener actividades de este tipo acá en la aldea. Entonces, cuando se hace, la gente acompaña en cantidad. ¿Con cuántos alumnos en la actualidad en la escuela primaria? La escuela primaria tiene 47 alumnos en este momento. ¿Y cuentan con nivel ilícito? Tenemos todos los niveles, sí. Cada docente tiene dos grados a carga. ¿Y a partir de qué edad incorporan los matricos? Y tenemos chicos de sala de tres. Ya tenemos chicos de tres años también que están integrando el nivel inicial. ¿Y la matrícula se mantiene? ¿Cómo han venido en los últimos años? Y relativamente, sí. Tiene un año que baja, pero el mismo número aumenta. Gracias a Dios, en los últimos años se ha producido la llegada de familias a la aldea. Con lo que, si bien el crecimiento vegetativo no ha bajado, la llegada de familias ha hecho que la matrícula se mantenga. Pero siempre se mantiene en eso, es decir, un nivel de 50 alumnos. ¿Y cuentan con cooperadora? ¿Cómo trabajan aquí con la comunidad? Exactamente. Es decir, tenemos una cooperadora que, gracias a Dios, también trabaja muy bien. Y bueno, como ahora tenemos también desde este año el secundario, como institución autónoma, entonces estamos tratando también de hacer una sola cooperadora, ese es el intento, para que trabaje para las dos instituciones. ¿Tienen necesidades de edilicias? Y en este momento sí, estamos con una necesidad muy importante, que es el cambio del techo del nivel inicial. Se ha gestionado por todos los medios y estamos a la espera de que se pueda dar concreción a un expediente por el cual estamos pidiendo la remoción del techo completo de la sala de nivel inicial, que no está en un nivel acorde como para el trabajo, sobre todo en épocas de lluvia. Es decir, hemos tenido momentos en que se llovía bastante, lo que pone en riesgo la instalación eléctrica. Así que esa es una de las grandes necesidades que espero que a la brevedad se pueda subsanar. Y bueno, y como directora, rectora del colegio secundario, ¿con cuántos alumnos cuentan cuál es la matrícula? Iniciamos con 27 y hace unos días recibimos dos chicos de Grabcental, que se trasladaron a esta escuela, así que hoy por hoy tenemos 29. Hay chicos que viajan varios kilómetros para llegar hasta aquí, hasta la escuela. Y estos chicos tienen 8 kilómetros, que a la brevedad, bueno, los papás dijeron que le iban a proveer de una moto y mientras tanto están viniendo en bicicleta. Así que me imagino que para usted un trabajo muy importante, porque ya no funcionan más como anexo, hace más de un mes que ya están funcionando como, bueno, escuela propia aquí, no dependen de otra institución. Sí, en el 2011 se creó el anexo. Yo tomé hace dos meses atrás como escuela nueva, escuela número 17. Y la verdad, los chicos están felices de no tener que viajar. O sea, todos los que se iban en un espacio en cúter estaban, todos están acá, así que están felices. Lo mismo los papás, ¿viste? Todos muy contentos. Y bueno, y vemos algunas camisetas de Argentina, parece que aquí también viven el Mundial a pleno los chicos. Por supuesto. Creo que después del sufrido triunfo de ayer, vale mucho llevar la camiseta de Argentina. Acá también se vive el Mundial. Y también a las instituciones le ponemos clima. No podemos quedar ajeno de este evento a nivel mundial. Y a los que nos gusta el fútbol es como que le ponemos un poquito más de pasión. Así que los chicos del secundario, de la primaria, se habla, se menciona en la cartelera. Tenemos en la cartelera la foto del plantel, se ponen banderas. Es decir, también se toma mucho como tema de conversación eso. ¿En el partido el miércoles o no? El miércoles ya estamos preparados con banderas, con pinturas, con cornetas, con todos. Todos juntos, sentaditos, parados, como sea, pero lo vamos a mirar. Mira el Mundial en la escuela. Sí, esa es la idea. Todos juntos. Y luchando y gritando por Argentina.